Gracias, señor Presidente, buenos días, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Hace dos meses, señor Jefe de Gabinete, no puedo evitar recordar que usted estuvo presente aquí para hacer su última presentación y en aquella oportunidad, a la luz de los datos disponibles y de las previsiones que teníamos sobre la evolución futura de nuestra economía, le advertí en ese momento sobre las graves consecuencias de insistir con este rumbo económico que ya dio sobradas muestras de fracaso y también de las implicancias del acuerdo inconstitucional que el Presidente Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, recuerdo bien que le hice tres preguntas concretas que para mí eran una certeza, le pregunté cuánto más iban a devaluar, cuántas más reservas de los argentinos en el Banco Central pensaban seguir rifando para financiar la fuga y cuánto pensaban liquidar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados y los trabajadores. Las tres cosas usted las negó, negó que fueran a suceder. Sin embargo, aquel primero de agosto el dólar cotizaba a 28 pesos, ayer cerró a 39,06. Teníamos hace dos meses 57.528 millones de reservas los argentinos, el martes ayer cerraron en 48.909 millones y nos enteramos que el Fondo de Garantía perdió 17.600 millones en la primera mitad de este año y cuando hagan pública la información de los meses subsiguientes, nos vamos a enterar de cuánto más perdió en estos meses. Es decir, señor Jefe de Gabinete, que usted mintió, no me mintió a mí, le mintió a la sociedad argentina porque ustedes, aunque usted dijo que no iba a suceder, siguieron devaluando, nos hicieron perder casi 10.000 millones de reservas y están vaciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y todo eso, mientras, como sus propias estadísticas oficiales lo corroboran, mientras aumenta la desocupación, la pobreza, la indigencia y la desigualdad en nuestro país, aunque no se les mueve una pestaña, mientras promueven ustedes una política inflacionaria que es claramente una decisión del presidente Macri cada vez que convalida los aumentos que vemos todos los días en las tarifas de los servicios públicos, en los combustibles, en las prepagas, cuando convalidan esta devaluación que estamos sufriendo de nuestra moneda, mientras en paralelo insisten en sostener una política de persistente caída de los salarios, las jubilaciones y los ingresos de los argentinos, tanto en términos reales como en dólares. Pero como puede observar, las mentiras como las que dijo este gobierno para llegar a hacerlo, como las que nos dicen todos los días y como las que usted me dijo hace dos meses aquí en este recinto, tienen las patas cada vez más cortas y se derrumban frente a la realidad, por eso nos sorprende que ahora nos traigan este presupuesto, porque nos traen este presupuesto que, se lo digo con todo respeto, es una burla la inteligencia de todos los argentinos y las argentinas. Tiene previsiones macroeconómicas que si eran un dibujo cuando fue presentado, ahora, después de que firmaron este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que ampliaron la cifra del endeudamiento al que someten a nuestro país, que se quedan con la totalidad de los fondos y le dejan la totalidad de la deuda al gobierno que lo suceda, ahora que modificaron la política monetaria de la Argentina convirtiéndola de la mano con la política fiscal en un instrumento de la recesión monstruosa a la que nos van a someter el año que viene, con todo eso, esas previsiones, si antes eran un dibujo, la verdad es que hoy son ciencia ficción, señor Jefe de Gabinete. ¿Cómo puede ser que mientras el Ministro de Hacienda dice en los medios que están recibiendo más fondos de los que necesitan, cuando elevaron la cifra del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional a 57.000 millones, le están pidiendo a este Congreso, en este proyecto de presupuesto, autorización para endeudarse y es lo que se desprende de la planilla anexa al artículo 40 en otros 60.000 millones de dólares y eso sin contemplar los otros 20.000 millones de las letras que marca el artículo 41. Si dicen que tienen todo cerrado y ordenado, deberían al menos retirar la solicitud de mayor endeudamiento, o nos mienten también cuando dicen que les cierran los números, o acaso piensan seguir financiando con deuda la fuga, con deuda que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, financiar la fuga, ese verdadero latrocinio financiero con el que están saqueando y vaciando nuestra economía. Señor Jefe de Gabinete, ustedes ni siquiera han dado a conocer las nuevas condiciones bajo las que han suscrito este acuerdo, ni un solo número, ni una sola meta con los que Macri pretende comprometer a la Argentina y a los próximos gobiernos. ¿Cómo pueden pretender entonces hacernos debatir un proyecto cuando desconocemos los basamentos reales sobre los que están fundadas las políticas de un gobierno que, como bien decía mi compañero de banca, ha cedido el mando al Fondo Monetario Internacional? Queremos insistir enfáticamente, señor Jefe de Gabinete, y estamos presentando un proyecto en este sentido en que ese acuerdo que han suscripto sea elevado a esta Cámara para que se someta al tratamiento que dicta nuestra Constitución. No obstante, a pesar de que el proyecto presentado no tiene el más mínimo dejo de realidad, a pesar de la subestimación de variables fundamentales como el tipo de cambio y la inflación y por ende la subestimación en términos reales de todos los recortes que se expresan en el proyecto, no deja de cristalizar la vocación de su gobierno que es la de implementar un ajuste salvaje. Con este presupuesto están reconociendo que desde que Macri asumió el PBI cayó 2% acumulado con 3 de los 4 años de gobierno en recesión, que el gasto social va a caer casi 3% en términos reales, con caídas mayores en educación, mayores al 25%, más del 70% en vivienda y urbanismo. Con este presupuesto ustedes están poniendo a los niños como variable de ajuste, con una caída real de casi 11% en la Asignación Universal por Hijo. Con este presupuesto están recortando 40% las transferencias a las provincias, mientras reducen subsidios a los servicios básicos, una responsabilidad que pretenden trasladarles a las provincias poniendo en riesgo la sostenibilidad de la tarifa social que atienda a los más vulnerables de la Argentina. Y nos hablan de gobernabilidad y de la responsabilidad que ustedes no mostraron cuando eran oposición y dejaron sin presupuesto a la Presidenta anterior. La gobernabilidad, señor Jefe de Gabinete, es en primer término responsabilidad del gobierno, del gobierno que la tiene que asegurar con su política, gobernando a favor de los trabajadores, de los jubilados, de nuestro comercio, de nuestras empresas nacionales, de la economía popular, de las economías regionales, de nuestra Argentina federal, con sus provincias y sus municipios. Es con ellos, relegados en nombre del ajuste sacrificado por el Presidente Macri en el altar del Fondo Monetario, es con el pueblo argentino con quien debemos mostrar responsabilidad. Pero ustedes gobiernan para la especulación, para la fuga, para el endeudamiento y en contra de las grandes mayorías nacionales y por eso el pueblo los está juzgando, por eso gran parte de quienes los votaron hoy no están dispuestos a volverlos a votar. Y así también nos van a juzgar a los legisladores porque quienes voten este presupuesto, que con el hambre, que con la imposibilidad de acceder a la educación o a la salud de los argentinos, con la destrucción de nuestras fuentes de empleo, de nuestro tejido productivo, garantice el ajuste al que llaman déficit cero para pagar los intereses de la deuda que ustedes contrajeron, que va a superar el 80% del PBI este año y que contrajeron para pagar la fiesta de especulación, hoy con tasas en torno del 70%, 70% y de la fuga que nos cuesta 3.000 millones de dólares mensuales. Quienes voten este presupuesto van a ser responsables a los ojos del pueblo por el agravamiento de la crisis económica y del sufrimiento social que este programa de política se engendra, porque mientras ajustan por todos lados, la partida destinada al pago de intereses de la deuda se incrementa en casi un 50%, casi 600.000 millones destinados a pagarles a los acreedores externos, más de 24 veces lo que se destina a obras de agua potable y alcantarillado, 20 veces lo que se destina a vivienda y urbanismo, casi 13 veces lo destinado a ciencia y técnica, 4 veces lo destinado a salud. O si prefiere, es el equivalente a 353 millones de asignaciones universales por hijo, 69 millones de jubilaciones mínimas, casi 56 millones de salarios mínimos o la construcción de casi 20.000 jardines de infantes, esos que el Presidente Macri nos dijo que iba a construir cuando nos quitó el derecho de ver el fútbol y que todavía estamos esperando. Podría seguir, señor Jefe de Gabinete, pero estos ejemplos me parece que bastan para dejar claras las prioridades de su política económica y además, como expresaba, todo esto está por lo menos gravemente subestimado. De modo que, señor Jefe de Gabinete, le fórmulo para cerrar tres preguntas. ¿Va a tener el Gobierno la responsabilidad de retirar este presupuesto y de presentar ante los representantes del pueblo argentino uno fundado en supuestos realistas? ¿Va a tener, consecuentemente, la responsabilidad de presentar ante este Congreso y ante la sociedad argentina las condiciones y las metas del nuevo acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario para que sea tratado en este ámbito como manda nuestra Constitución? ¿Va a tener el Gobierno auténtica voluntad de construir la gobernabilidad que declama revirtiendo el rumbo de una política económica que nos conduce a la debacle? Porque si estuvieran dispuestos a construir esa gobernabilidad, sepa, señor Jefe de Gabinete, que esta oposición está dispuesta a colaborar para evitar los mayores sufrimientos a nuestro pueblo, a colaborar, a aportar a las iniciativas. Ya termino, señor Presidente. Muchas de ellas ya presentadas en forma de proyecto de ley que lamentablemente el oficialismo se ha negado persistentemente a debatir. Iniciativas para terminar con el endeudamiento, con la fuga, con la especulación, para recuperar los salarios y los ingresos, para poner la inversión del Estado al servicio de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, para promover la producción y el empleo, para diseñar una política de precios y tarifaria razonable. A propósito de la cual sería bueno también que nos informe cuál es el nivel de tipo de cambio que el gobierno está convalidando para la determinación del valor de las tarifas de los servicios públicos que han dolarizado. Y también estamos dispuestos a aportar las iniciativas para recuperar una política de salarios en pos del crecimiento y la justicia distributiva y para hacer lo necesario, señor Jefe de Gabinete, para dotar a la Argentina de la agenda de desarrollo que los argentinos se merecen. Porque es este camino de salida de la crisis, señor Jefe de Gabinete. No el ajuste, no la especulación, ni la fuga, ni el endeudamiento. Y es esta la responsabilidad y el compromiso que desde la política tenemos que honrar. Gracias, señora diputada.